Hola amigos de Reality Chismes y Más, el día de hoy les traigo lo más relevante del capítulo número 11 de Acapulco Short. Los shorts se encuentran a la expectativa después de que Dania Méndez desapareció de la casa sin avisarle a nadie y es que tal parece que ni de sus amigas se despidió antes de decir adiós a la emisión. Por su parte Mane considera que mínimo tenía que haber dicho adiós y no haberse ido en la noche y por atrás como las chachas, pero que mejor no pensara en regresar por sus maletas ya que ellos se encargarían de hacérselas llegar. Asimismo Ignacia aplaude la salida de Dania y asegura que una vez más Mane ha cumplido su objetivo, hacer que se fuera por fin la buchi. Más adelante pasa algo que nadie esperaba y es que llaman por teléfono al Dr. Pepe Arana para que vuele a la Ciudad de México a tratar a uno de sus pacientes, por lo que dice adiós de forma abrupta al reality, situación que le dio muy igual a varios de sus compañeros. Asimismo Ramiro Jiménez es informado que tenía que irse de igual manera a la Ciudad de México para poder firmar unos papeles importantes, pero para sorpresa de todos varios piensan que él ya tenía planeada su salida al igual que Pepe, ya que aseguraban que probablemente al Dr. alguien lo esperaba fuera. Los short están a la espera de que lleguen las personas que los van a preparar para el carnaval, pero se siguen preguntando que pasó con Dania y ahora la mayoría piensa que se fue con el novio y dejan de creerle a Rocío que no sabe dónde está su amiga. Jay opina que Dania es muy orgullosa como para haberse despedido de ellos, mientras que Potro le da vueltas y concluye con que Dania sería muy tonta si se va, porque le habrá dado gusto a Manelik. De un momento a otro suena el timbre de la casa y entra Dania Méndez, ante la sorpresa de Mane, Yagu y Karime. En esta ocasión Dania empieza saludando a todos e inicia su despedida en donde agradece haber estado en las vacaciones aunque haya pasado lo que haya pasado y una vez más le pide disculpas a Mane por lo del vaso. Mane por su parte cree que Dania no se quiere nada porque les dio el gusto de haberla tratado mal y Dania solo aguantaba y aguantaba. Así que la bucha explica que la razón para irse es porque su novio llega a México y le pidió que se fuera de gira con él, por lo que ella muy enamorada prefiere estar con él en ese momento, argumentos que no le creen en su mayoría y más bien creen que ya no aguantó más tiempo. Con esto Dania deja solas a Rocío y a Fer Moreno ante la llegada del carnaval de Mazatlán. Dania antes de ir se llama a Potro para darle un regalo así que le obsequia un sombrero y le agradece su buena vibra, porque de todos los shorts que llevan varias temporadas él fue el único que la trató bien. Potro agradece el regalo e insiste en que no tiene nada contra ella, ya que se portó bien con él y considera que la salida de la bucha es una victoria más para la Gaporni. Y bueno amigos suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.